Hola, somos alumnos de la Escuela 83 de La Pedrera y te invitamos a donar sangre. Las condiciones para donar sangre son... Tener más de 18 años y menos de 65. Haber descansado la noche anterior. Te recomendamos beber mucho líquido y comer fruta. Si estás resfriado o resfriada, no puedes donar. Evitas óleos y lácteos 4 horas antes de donar. ¡Suscríbete a la vida! ¡Suscríbete al canal!